GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al tema de Enriquei con Lane, que se llama Yes Sir. Hace unos 10-11 días que salió el tema, pero la verdad que son los mismos días que llevo sin subir vídeo. No ha pasado nada en particular, pero bueno, voy a seros sincero. Y a veces, pues que creo que llevo un año como muy arriba, ¿vale? Muy motivado, tal, no sé qué. Y a veces en el proceso creativo cuando trabajas, pues hay días que estás aquí, días que estás un poco abajo. Ojo, estas últimas semanas han sido, bueno, estos dos últimos meses sobre todo, han sido como que estoy un poco más apagado. Nada trágico, pero bueno, nunca voy a falsear nada y siempre lo hago con ganas. Entonces, en el momento que no tenga ganas, pues prefiero no subir vídeo a hacerlo por deber o algo así. Agradezco también a la gente que me abre por privado cuando pasan estas cosas de que estoy días sin subir vídeo. Porque sabéis que normalmente soy como muy disciplinado y raramente fallo a la hora de subir vídeos. Y me preguntan que si estoy bien, si ha pasado algo, tal. No ha pasado nada, simplemente eso. Que un día estás aquí, un día estás ahí y cada uno lo gestiona como puede. Pero bueno, después de este break no he querido perder la oportunidad de traeros este tema. Porque ya os digo, hace varias semanas que salió, casi dos semanas. Pero me parece muy, muy buen tema. Hace nada ya reaccionamos al tema de Enrique con EFLEX. Está preparando ya Brío, ¿no? Que va a ser su próximo trabajo. Está al caer. Ya ha anunciado, ¿vale? El álbum ha anunciado que va a salir el 21 de octubre. Estamos a 17, es decir, que sale en cuatro días. Eso es jueves, viernes, por ahí andará. Pero creo que sí, que será rollo jueves a las 00. Normalmente es así. Y serán seis tracks. Y yo la verdad que le tengo muchas ganas. Lo primero que nos dio fue el de LUT. El tema de LUT estuvo guay. También dejó a gente como un poco desorientada a la par, creo yo. Pero fue muy buen tema. Y al menos yo creo que la nueva orientación que está tomando, el nuevo rumbo que está tomando su música. Que tampoco es que le haya dado una vuelta de 180 grados o que lo otro estuviera mal. En plan, que simplemente está tirando ahora por otro camino y experimentando. A mí me está gustando mucho. El de LUT me gustó mucho. El tema con FX me gustó mucho. Y este, creo que de los tres, es el que más me ha gustado. Desde que ha salido lo he escuchado un montón. Aprovecho para decir que obviamente no es primera escucha. Pero ya sabéis que me gusta traer todos los temas que estoy escuchando, que me están gustando. Y dejar como constancia aquí en el canal. Así que en el día de hoy vamos a compartir Enriquei, Fit Lane. Yes, sir. De Lane creo que no he traído nunca nada al canal. Aunque en la playlist del canal tenéis música suya. He compartido muchas cosas en redes. Son artistas. O sea, es un buen junto. Yo no me lo esperaba. Recuerdo que en el tema de FX, cuando subí la reacción, estuve hablando por Instagram con Enriquei. Y me dijo, la semana que viene sale un tema con Lane y tal. Y yo, hostia, eso estará guay. Y ya os digo, me lo fiché pero no grabé reacción. Y pues ahora que estoy con las ganas de hacerlo, pues vamos a hacer los deberes bien hechos. Así que, Enriquei, Lane, yes, sir. Yes, sir es como una expresión... A ver, no sería como... Bueno, sí, sería como una expresión de afirmación, de juntar las dos palabras de yes y sir. Sir en inglés es como señor, ¿no? Pues es como decir sí, señor en inglés. ¿Vale? Para el que no lo sepa, es una tontería. Pero eso. ¡Vamos allá! La intro del tema, o sea, el beat, me recuerda mucho... O sea, porque sé que es de Enriquei, pero si no podría ser como un sample de Cooking Soul. Cooking Soul es un... Bueno, antes era un dúo de DJs, ahora ya es solo uno. Pero para mí son como de mis productores favoritos o de las figuras que me enseñaron a mí a valorar mucho los productores. Porque hacían unos beats increíblemente buenos. De hecho, son como de los españoles más internacionales que tenemos o que hemos tenido. ¿Vale? Y la parte esta, el sample este, recuerda ese rollo de sonido. O al menos a mí. No sé negarme, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Enriquei eres más, le digo, yes, sir, yes, sir. Te hago gritos como un bingo, yes, sir, yes, sir. Tú me das un brinco, luego arrimo, yes, sir, yes, sir. Un contrato nuevo, yes, sir, yes, sir. O sea, este tema es muy bueno. O sea, me mola mucho toda la montaña rusa que hace como de melodías, tal. Pero sobre todo el juego del lead voice, ¿no? De la bot principal con los coros, cómo va jugando y la elección. En plan, están como muy bien tirados los adlips. Me mola mucho. O sea, creo que una de las mayores virtudes que tiene Henry es que como ha sido... Bueno, y es productor porque el tema está producido por él mismo. Como ha estado tanto tiempo en la posición de productor, sabe como muy bien dónde va cada cosa para que funcione y para que suene bien. Ya lo vi en Luz Rosa y lo dijimos en Luz Rosa que eso, que todos los temas son como muy redondos. Te imaginas algo... Buah, me molaría esto aquí, pum, y ya está, ¿sabes? En plan, como que sabe muy bien lo que quiere hacer y cómo hacerlo para que suene muy muy redondo. Entonces, barras que diré aquí, la de no sé negarme, yes sir, a mí me representa mucho. Soy una persona que le cuesta decir que no a las cosas. En plan, cuando me piden un favor o cualquier cosa, no sé, de bueno soy tonto, eso que dicen, pues yo soy un poco así. Me cuesta bastante decir que no y muchas veces acabo haciendo cosas que no haría, pero no sé decir que no. Entonces, lo de me cuesta negarme, yes sir, y luego la de grito como en un bingo, yes sir, ¿no? Cuando gritas línea, la euforia de cantar línea o bingo, creo que es bastante representativa, ¿no? Muy chula esta parte. El delivery de los adlips también es muy bueno. Aquí creo que dice fracaso no está en mi ABC, ¿no? Como que no está en mi diccionario, ¿no? El fracaso. Mi casa no está en mi ABC, cariño, nunca pierdas esa fe, esa fe. Tienes que brillar, BVS, BVS. Abrime paso, quiero mi pastel, quiero no hacerme creer que no estaba en mi peli. No me dejaban crecer, tiene miedo a Don Query, pues temelo, temelo, haces pie. Esta parte, fijaros en la melodía como sube y baje. Y en la última parte dicen no quieren verme crecer, tienen miedo, I don't get it, ¿no? En plan, I don't get it es no lo pillo, no entiendo por qué. Tienen miedo de lo que estoy haciendo o me infravaloran o me subestiman, ¿no? Me ningunean, pero luego no quieren verme crecer. Es que pasa, no lo pillo. Era mi pastel, quiero no hacerme creer que no estaba en mi peli. No me dejaban crecer, tiene miedo a Don Query. Pues temelo, temelo. Eso también puede ser un darbillo envenenado para DBT. Sé que no le mola mucho hablar del tema, pero bueno, creo que los que seguimos bastante a Enriqueis entendemos de qué va la movida. Y es que antes estaba en DBT como productor, ¿no? Que es la productora de... Bueno, sé yo dónde está Kit Keo y esa gente y ahora ya no está con ellos. Y básicamente eso, ¿no? Como que... Yo creo que en su día la lectura que yo hago es que sacó esto. Ya, digamos, la transición de productor-artista no fue como muy bien recibida, creo yo. Me da esa sensación, ¿vale? Es mi opinión. No hay un artículo que lo diga, pero es mi opinión. Y como que no tuvo mucho apoyo a la hora de sacar Luz Rosa en muchos sentidos, ¿vale? Tanto apoyo moral como a nivel de recursos, imagino yo. Y luego, cuando pegó el petardazo, porque ha sido un proyecto que ha ido muy bien, ¿vale? Ha sido un proyecto que ha ido bien y ha sido Underdog a la vez. Creo que había mucha gente como que nos daba un duro y yo ya os dije que para mí fue el trabajo del año. Entonces eso, yo creo que puede ser también un dardo envenenado por eso. Que por cierto, he escribido un tuit, pero ahora mismo yo creo que DBT se debe estar dando cabezazos contra la pared. Porque lo que han dejado escapar... Heavy shit. Esto es increíble. El wow me flipa. Esa parte me mola mucho. Es como de las partes que cuando escuchas el tema, al menos yo, la espero. Es una tontería, ¿vale? Pero para que veáis la importancia que tiene de tirar un buen adlib o un buen tal. A la barra de Soy un robot. No creo que... A lo mejor no es referencia directa, pero a mí me recuerda o me parece un guiño al tema de Hajime Sorayama con Leity. Que decía esto de Soy un robot, pues ya sabéis que Hajime Sorayama es un artista que juega mucho con el tema de los robots y demás. Y pues con todo ese imaginario. ¡Ojo ley! La entrada de Leity no tiene ningún puto sentido. O sea, creo que la primera vez que escuché el tema fue lo que más me gustó. O sea, increíble como el vibrato, el tune y eso está muy guapo. Y el estribillo súper sólido. O sea, el estribillo como evoluciona. Y lo que digo, los coros y tal, a mí me encanta. Estaba esperándole, yes, sir. Yes, sir. Baby, yo nunca te digo que no. Que sea ni el lado. Adicto a tu cuerpo. Mmm, si a mil años vuelvo. Mmm, voy a hacer de fuego. Big night, big freeze, big money, baby. Tú no lo distingas como yo, baby. Big feelings, big love, speak with my baby. Yes, sir, baby. Tú no te fueron, me tocan, baby. You love is evil, you think... El beat es Jesús. O sea, el beat... Yo creo que Mucha Peña igual no lo va a valorar tanto, ¿vale? Como que igual a nivel vocal o a nivel de Flows Delivery de los dos lo hacen muy bien y opaca un poco, pero el beat es buenísimo, tío. Uno, dos, fueron, me tocan, baby. You love is evil, you think my baby. Fuego ya contigo. Yes, sir. Yes, sir. No sé negarme. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Enrique, ¿quieres más? Le digo. Yes, sir. Yes, sir. Pego gritos como un bigo. Yes, sir. Yes, sir. Pego brinkis, luego el ritmo. Yes, sir. No sé, o sea, el tema es lo que digo, una montaña rusa de Flows Deliveries y tal. A mí me flipa. Ya os digo, de los tres que ha sacado previos a Abrío, a mí es el que más me ha gustado por ambos artistas. O sea, se me hace como muy llevadero el mensaje del tema, también me mola, la verdad. Pero sobre todo eso, que tiene muy buen trabajo de adlib, se siente como muy trabajado el tema. En plan muy redondo, la colaboración es buenísima, no es un junte con mucho caché, o sea, con mucho nombre, ¿sabes? Entonces, cuando un tema, o sea, cuando dos artistas, a ver, no me mola el decir poco conocidos o más conocidos o tal, pero bueno, es una realidad, ¿no? Cuando se juntan dos artistas como del mismo caché o que juegan a lo mismo, porque yo considero que, al menos para mí, a nivel de panorama, son como dos artistas de Sabia nueva, ¿sabes? Como de New Wave, y salen temas así. Lo vimos el otro día con el tema de Avir y Santo Cielo, lo mismo. Cuando dos artistas no tan conocidos sacan un tema así, vale, si es un temón, ok, es un temón, pero cuando lo hacen dos artistas no tan conocidos, para mí tiene como el doble de valor, o suena, o pega el doble de fresco, ¿vale? Porque si Cruz Cafune se junta con otro, con algún conocido, pues sí, Cruz Cafune te reparte palos siempre. Pero cuando artistas de los que no esperas nada, o no tienes por qué esperar nada, ¿vale? Porque no son artistas que están en el foco de todo el mundo. Cuando te regalan temas así, yo, o sea, me molan el doble. Los valoro mucho. Entonces, por eso he querido traer el tema, sinceramente. Así que nada, escucharos los tres temas que ha sacado, los últimos, el de LUT, que quizás sea como el más raro. O sea, a mí me chocó mucho más LUT que este, por ejemplo. Pero, o sea, cuando digo chocar no es que me parezca mal o tal, simplemente distinto. Y el feed con Netflix también me moló bastante, aunque se parecía igual más a LUT que este, el de Yes, sir. Este tiene como el punto medio entre Rage y un poco más, no tranquilo, pero a nivel de sonido no es como tan agresivo. Entonces, igual gusta más. ¿Vale? Sea como sea, he querido traer el tema para que os lo tengáis fichado, ¿vale? Aunque, ya os digo, ha salido hace como 10-11 días, pero no he querido perder la oportunidad pues de que quede constancia en el canal, como he dicho al principio, ¿ok? Así que nada, gente, hasta aquí mi reacción, como siempre lo más sincero y honesta posible. A vosotros y vosotras, gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. 21 de octubre, Brío. Nuevo álbum de Enriquei. Let's go.